Y hablemos de la difícil situación que se vive en nuestro país por las lluvias y desbordes de los ríos debido al efecto que hay en el clima a nivel nacional. La Municipalidad de La Perla ha instalado una carpa de ayuda para familias afectadas por el desborde del río Huaycoloro a la espera de la colaboración de los ciudadanos con ropa y víveres no perecidas. Las autoridades de la Municipalidad de La Perla instalaron una carpa para las familias de San Juan del Urigancho que quedaron damnificadas debido al desborde del río Huaycoloro. La campaña denominada Ayúdanos a Ayudar viene cumpliendo con su misión de recolectar agua, alimentos enlatados, frazadas y otros artículos de primera necesidad que serán entregados a las familias que quedaron afectadas. La carpa está instalada en la Plaza de Armas del Distrito de La Perla, donde las personas generosas continúan apoyando. Este tipo de actividades en favor de los damnificados se realiza de acuerdo a la gestión de la alcaldesa Patricia Chirinos en favor no solamente de los vecinos del distrito, sino en favor de los vecinos a nivel nacional. Por lo tanto, estamos exhortando a todos los vecinos que se unan con nosotros a esta gran campaña de solidaridad que busca solamente colaborar. Creo que todos podemos colaborar con un poco. Estamos pidiendo víveres no perecibles, agua, frazadas, que estén en buen estado. Cabe mencionar que la campaña también es dirigida a las familias afectadas por lluvias y huaycos en Chaclacayo y Chusica. Bueno, hoy día nos encontramos ahorita frente a la Plaza de Armas, donde tenemos instalado un centro de acopio. De igual manera, estamos también en el Parque de la Macarena, exactamente en la Parroquia Virgen de la Macarena, en la Parroquia Maríos y ahora en la Organización CIMA, donde pueden acercarse a hacer sus donaciones todos los vecinos perleños desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las personas que desean colaborar pueden acercarse a la Plaza de Armas del Distrito de La Perla desde las 9 de la mañana. Las donaciones se entregarán a las familias beneficadas a partir del 13 de febrero.